Yo me encuentro esperando para pasar la natra caray Y tengo una bicicleta con la carita atrás Me dicen el perroco, yo no sé por qué será Y ahora no es cantoate sin pistaches nada más Y ahora no es cantoate sin pistaches nada más Y la gente me dice, y la gente me llama Solo, 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 solo ¿Y cómo le llamo?